hola amigos como se encuentran espero que estén bastante bien valeria ha hablado del tema de anthony y de darick en uno de sus streams así es amigos valeria hizo un stream comentando y respondiendo a todos sus haters vamos a ir brevemente con cada tema y en este caso también tenemos el clip donde pues valeria niega la infidelidad a anthony kraft bueno a ver qué temas se ha tocado en este stream para resumir porque tampoco es que sea aquí tan relevante creo que la gente lo que más le interesaba era saber su respuesta si era real o no y pues en este caso se tocaron temas como de que valeria iba a tomar acciones legales ya que le habían doxiado o estuvo por ahí rondando una foto de pues la foto del dni de valeria no una foto en la que bueno como todos de su car de su dni carné sale muy mal evidentemente lo que nadie sale mal nadie sale bien en su foto de dni y pasaporte lo que sea y también pues estuvo comentando en resumen que la cosa con anthony y darick está completamente bien que lo de anthony y de ella pues fue natural que nunca fue del estilo nadie me junto con nadie por sus números por sus viewers no fue por el tema de que surgió de forma natural que se ha alejado de hacer streams con darick porque la gente le estaba metiendo mucho nada de que si esto y otro de que tiene ntr ya sabemos cómo es la gente no y también pues ha comentado que ha recibido mucho hate e incluso un doxiado a conocidos suyos y pues oye hasta su madre le ha tocado ver en los comentarios de hate y pues es muy fuerte el caso vamos a comenzar con uno de los scripts en el que valeria deja en claro que no la strings hasta marzo así que vamos allá 15 como mucho creo ahí ha hablado sobre el tema de los streams no voy a aprender streams hasta marzo más o menos que yo he decidido darme un descanso más que todo bueno ya lo aclaré ahí a profundidad yo creo que más que todo porque no quiero ahorita ya saben alimentar más tal vez esto y estar un poco más tranquila también más que más que el problema de todo el twitter y todo eso es porque ya me habían estado pasando cosas personales familiares y ya no estaba bien mentalmente no está muy agotada la verdad y decidí tomarme un descanso ok así que hasta marzo pues no va en el stream ya lo hablé en profundidad en el otro disco ahora siendo puntual con el tema todo esto voy a ser precisa y muy directa sé que hay muchas cosas que hay en internet ahorita me da mucha pena de verdad haber visto a muchas personas que conozco conozco en el chat que hasta conocía personalmente creyéndose todo lo que dice en internet porque no no todo lo que dice internet es cierto me da mucha pena de verdad no muchas personas están teniendo mi contacto en instagram que a veces yo suelo responder que yo a veces suelo responder discos y tal pues si aquí valeria nos comentaría que algunas personas que creyó que eran pues amigos seguidores cercanos fieles y tal pues le dieron la espalda y ya que directamente fueron contra ella a tirar de comentarios de hate sin por lo menos haberle preguntado teniendo su instagram o cualquier otra red social para comunicarse con ella ahora sí amigos el tema que todos quieren escuchar la respuesta de valeria sobre si le fue infiel a anthony kraft a ver yo tengo un detalle y es que a ver si fuese infiel que no es el caso según ella pero esto ya pasó después de la relación que tuvo con anthony lo que la gente pues estaba criticando le era el tema de que cómo vas a estar o cómo vas a dar y que más que nada le estaban criticando notar y cómo va a estar con la con la ex de tu amigo tal eso es una traición esto y otro pero infidelidad como tal creo que no se llama infidelidad esto no en la tradición como quieras llamarle bueno pero vamos a ver la respuesta de valeria y a cada uno saque sus conclusiones así que siendo puntual chicos sé que ha habido mucho hate y creo que más a mi parte yo creo que esto ya viene desde mucho antes que ya la gente me tenía odio lo entiendo se entiendo que no les caiga bien entiendo que no sé les parezca fea entiendo que él está les irrite ni voz que no les parezca divertida muchas cosas lo entiendo entiendo que no les caiga bien está bien saben y supongo que eso ya también va pues desde eso y desde mucho antes porque estos comentarios ya me habían llegado desde que termine mi relación con anthony y eso es lo que voy a hablar ahorita ok desde que termine mi relación con anthony ya me llegaban comentarios de que yo era la culpable de que había vida infidelidad etcétera chicos yo lo voy a hacer sin ser acá tengo anthony en la habitación no hablar porque no presta acá yo nunca le fui infiel a anthony ok nunca nunca lo engañé nunca y nunca hubo una infiel ya por mi parte nunca anthony kraft así sorra que les diga anthony creo que es la costumbre ok pero bueno anthony y yo estamos muy bien ahora nos llevamos mucho mejor como amigos esos comentarios de creo que donde más vi la el hate tipo así tal cual fue creo que con las colaboraciones que hace anthony con otras otros streamers y literalmente me sacaban por todo es que hay tantas cosas de que anthony agarró el celular un ratito y estaban diciendo es que ya está hablando con valeria y valeria le está diciendo que no colabora y tales como que qué mierda o sea no sé si no sé si no no le entiendo de verdad soy la primera persona en aconsejar anthony de que se expanda de que colabore con más personas y usi la más feliz de verdad y bueno amigos esto sería un poco la respuesta de valeria y la verdad pues ella está muy segura de lo que dice así que ya dependerá de cada uno creer me dio pena que no se haya tocado el tema del audio porque de mentir eso hubiese sido lo mejor porque a ver yo es que yo y muchos realmente siempre se quedarán con la duda de y el audio que fue ese audio no tipo siempre me pregunté qué onda porque en realidad ya después de haber analizado todo el caso y tal pues eso no se puede hacer con ella tengo entendido no sé alguien sabe porque yo veía mucha gente que me decía no no es no se posee con ellas no se posee con ella no se puede hacer cuentos y entonces pero es la prueba que realmente tú dices que raro que raro pero bueno ya no saque su conclusión si le quiere creer o no repito ya sé muy segura de lo que dice más que nada ha sido un directo hablando la verdad no ha sido así como tal una prueba tampoco es que habría muchas pruebas que enseñar o sea que pruebas a enseñar no vamos a enseñar un vídeo donde no sé eso no se puede saber pero también la gente se pone muy conspiranoica sin duda la gente se ha puesto muy ya tú sabes bueno tipo eso que diga valeria de que haya gente que yo que sé que ve a antoni agarrando celular y creen que ya es valeria que le está escribiendo y eso ya es muy rebuscado la gente realmente se imagina mamadas y pues ahí está el caso hasta el momento o voy a decirte que es el final ya de toda esta polémica porque pues antoni no se va a pronunciar es una tontería según él de hecho está en este mismo directo lo que pasa es que bueno está largo y lo he visto completo pero no he tocado muchos temas relevantes así más que nada es puro pura charla de todos modos el vídeo o el directo está subido en el canal de doña nely 69 xd así que por si quiere me lo completó pero en resumen pues esa sería la respuesta de la respuesta que todos querían escuchar no hay infelidad según sus palabras así que nada eso toca nada más que decir nos pedimos hasta la próxima